Bueno, seguramente lo siguió los títulos usted que vio que la gran mayoría eran delitos, eran robos, pero claro, ha avanzado el delito y hay distintas modalidades. Por eso es muy interesante la propuesta de hoy y la visita de hoy que tenemos aquí en el piso de nuestro estudio, que es el diputado Oscar Martínez, porque va a haber una audiencia pública el próximo día miércoles sobre estos ciberdelitos, lo que lamentablemente ha avanzado cada vez más en materia informática, las estafas, lo que habitualmente aquí pasamos en Reporter 2 y a ver qué puede hacer el Estado, cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado como para tratar de defender al vecino de a pie. Está con nosotros Oscar Cachi Martínez, el diputado de la provincia y en vivo los saludamos. Gracias por estar Oscar aquí en Canal 2, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias a vos y un gusto estar dialogando con la audiencia del canal. Bueno, muy interesante esta audiencia que va a haber el próximo día miércoles, porque claro, el espectro del delito se ha diversificado y inabalico de posibilidades, ¿no? Sí, se ha multiplicado por tres, te decía fuera de cámara, en el último año según el observatorio de víctimas de ciberdelitos de la Universidad Austral, una modalidad que se ha expandido producto del cada vez más frecuente uso de internet del ciberespacio para el desarrollo de todas las actividades del hombre. Y la verdad que la provincia viene muy retrasada en esta materia. Te decía, justamente, tanto en la tarea de prevenir, ya hay jurisdicciones a nivel nacional, como Ciudad de Buenos Aires, el caso de San Luis, que tienen agencias de ciberseguridad para prevenir o mitigar los impactos de los piratas, de los ciberpiratas. Entendiendo que, bueno, que incluso no solamente las bases de datos del Estado son importantes para el Estado, sino también para que no sean utilizadas para llevar adelante este tipo de estafa. Y también para proteger los activos informáticos del Estado a la hora de brindar servicios esenciales. Hace muy poquito, bueno, se hackeó los sistemas informáticos de la justicia de Córdoba y estuvieron varios días sin funcionar. Lo mismo sucedió en la provincia de Chaco. Y el Estado todavía no realiza o no conforma capacidades para poder actuar ante estas circunstancias y debe hacerlo, y después también para poder investigar y sancionar a los ciberdelincuentes. Nosotros estamos planteando, y va a ser parte de la discusión en la audiencia, la creación de fiscalías especializadas. Hoy los ciberdelitos constituyen el 5% del total de los delitos denunciados. Y de verdad que, digamos, no solo necesitamos fiscales preparados, sino que también cuenten con los recursos humanos y recursos materiales. Que entiendan del tema, porque obviamente también la tecnología ha atravesado edades, a la justicia, a todos, ¿no? Nos decía el fiscal regional de Reconquista, dice, bueno, yo estoy abogado, pero para poder avanzar en esto necesitamos personal técnico suficiente y adecuado, y también necesitamos equipamiento. El fiscal federal de Reconquista nos decía, para poder peritar un celular, el juez federal de Reconquista dice, tengo que esperar 3 meses y medio. Con la velocidad que funciona el delincuente, decía un experto, dice, bueno, los delincuentes andan en Ferrari y el Estado anda en un FIA 600. Por eso es necesario también avanzar en la creación de fiscalías, y vuelvo a señalar, ¿no? Y de darle los recursos. Y a la vez adaptar nuestras normas. Nosotros tenemos un código de procedimiento que no ha abordado este tema para garantizar la prueba esencial en materia de ciberdelito, que es lo que se denomina la huella digital, ¿no? Que es el camino entre el delincuente y la víctima, llevado, digamos, adelante a través del ciberespacio, y que permite dilucidar justamente los responsables. Y también te señalaba incorporar nuevas modalidades delictivas que todavía no están contempladas en el Código Penal Nacional, pero que Santa Fe puede ir abordándolo a partir de la modificación del Código de Faltas. Ejemplo, la difusión de imágenes y de audios no consentidas, que es una de las modalidades delictivas que los fiscales por ahí no pueden encuadrarlo. La sustitución de la identidad, no solamente para el caso de ciberestafa, sino la sustitución de identidad que a veces tiene que ver con lesionar el buen nombre de la persona, adoptando justamente una identidad que no se posee, y publicando cuestiones que no tienen que ver justamente con la decisión de la persona que es invocada. El ciberacoso o temas tan trascendentes para la seguridad de Santa Fe como es el ingreso de dispositivos electrónicos, celulares o computadoras a los penales. Todo esto no está tipificado, y por eso, digamos, a partir de denuncias que nos han hecho justamente víctimas, yo soy coordinador del observatorio de víctimas, voy a dar un caso, Norma Morelli, que fue muy conocido su caso, en Casilda, donde la estafaron en 2 millones de pesos, y otras víctimas que nos están pidiendo, bueno, actúen. Y ahí también vamos a incorporar lo que está sucediendo con el Banco Provincia, el Banco Santa Fe, digo, banco que es agente oficial del Estado, que sobre este banco están las cuentas de nuestros docentes, de nuestros policías, de nuestros enfermeros médicos y todo el personal del Estado, que según nos informan los fiscales, hay 500 denuncias por mes, 500 denuncias por mes, y donde también otro de los temas a abordar es la responsabilidad de las empresas, ¿no? A la hora de atender a su cliente, cuando pasan estos episodios, hay un fuerte reclamo de que el fin de semana lo atiende un 0800 y no lo atiende nadie, la exigencia de que hay que hacer la denuncia, entonces, el accionar, digamos, para evitar las consecuencias del delito llega mal y tarde, la ausencia de un botón de congelamiento, como sí existen en algunos casos, en algunos sitios o empresas, bueno, todos estos temas nosotros lo abordamos con esta mecánica que ya veníamos utilizando en el Observatorio de Víctimas de Audiencias Públicas, porque nuestra intención, bueno, es poder brevar de especialistas, de jueces, de fiscales, de funcionarios del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, para poder, bueno, ir detrás de normas que sirvan, que sirvan para luchar contra esta nueva modalidad que se viene expandiendo de manera exponencial, ¿no? Y sobre todo también nuestro interés de que participen las víctimas, por eso incluso aprovechamos esta oportunidad para que el que ha sido víctima de ciberestafa, que se pueda acercar al Colegio de Abogados de Rosario el miércoles a las 10 de la mañana, porque la víctima no sabrá derecho, pero son especialistas, especialistas de las nuevas modalidades que tienen que padecer de esta actividad delictiva, y especialistas de los vacíos y las, podríamos decir, dificultades que tiene el Estado y la justicia para actuar en tiempo y forma. Hay que llornarse, digamos, porque si no, claramente, el delito avanza a un paso, diputado, que realmente el Estado parece ir una carreta, como usted, un FIA 600 contra una Ferrari, ¿no? Claramente. Efectivamente. Y existen, de verdad que existen experiencias en otras jurisdicciones y en el mundo que nos harían, por lo menos, no correr tan detrás, ¿no?, de esta modalidad delictiva, que incluso, digamos, hoy tener esas herramientas no solamente permite luchar contra estos delitos, sino contra delitos comunes que muchas veces pueden ser probados a partir del uso de la tecnología y a partir del uso de las redes. Así que, la verdad que, bueno, nosotros venimos con una agenda intensa, te decía recién, la semana pasada estuvimos participando de la reunión de seguridad de la provincia en el Consejo Provincial de Seguridad. Venimos trabajando con las víctimas y venimos planteando una agenda que no solamente aborda el tema del ciberdelito, que hoy va a ser lo concreto y lo puntual que vamos a tratar en Rosario, sino avanzar con la ley de víctimas, que es un tema que fue suficientemente abordado y que ya tiene media sanción en diputados y está en el ámbito del Senado, esperando que avancemos en esa norma. La prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, un tema que, bueno, que mereció en su momento el impulso del Ejecutivo y ahora está medio demorado. La prisión preventiva para el que viole una perimetral. ¿Salía transitoria, diputado? ¿Está en la agenda? Bueno, eso sería el régimen de ejecución penal. No han regresado y tuvieron otra vez reiniciación en el delito. Bueno, ahí está. El Estado no lo puede, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Tiene que volver? ¿No volvió? Ah, bueno, listo, no importa. Yo te voy a contar algo. El observatorio de víctimas surgió a partir de denuncias que hicimos nosotros, que hice yo concretamente, sobre la liberación de presos condenados por delitos graves bajo la excusa de la pandemia. Y así fue como la Cámara de Diputados sensibilizó ante esta circunstancia y construyó este observatorio. Y obviamente que el régimen de ejecución penal es uno de los temas a abordar. Venimos avanzando también con las leyes para otras problemáticas, como es el robo de cables. Hoy justamente una emisora muy importante también de la región estaba padeciendo esto, hay una media sanción en diputados, queremos avanzar en esto. La necesidad de que los deliveries puedan tener un GPS y un botón de pánico, este sector que nos ayudó muchísimo en la pandemia y que no recibe ninguna asistencia del Estado, no recibe ningún plan. Y está desprotegido la parcería. Y que lo único que quieren es que no los roben, no los maten, o no los hieran. Esto hubo un compromiso del Ministro de Seguridad recién asumido de avanzar en una prueba piloto y también de una mayor presencia policial donde hemos quedado de poder acercarle las demandas de los vecinos a través del observatorio de víctimas y de las asociaciones, sobre todo para una mayor presencia, no solamente móviles, sino también de punto de vista territorial, donde en una primera etapa le hemos planteado la necesidad de que se vuelvan a reabrir en la zona, específicamente en Rosario, lo que era la comisaría 3, la 6, la 11, la 13, la 18, y que los vecinos lo están reclamando. La verdad que un hecho, una promesa del gobernador que ha sido cumplida, que fue que las víctimas pudieran participar, y bueno, con la esperanza, con la prudente esperanza de que los compromisos que se han asumido puedan ser cumplidos. Bueno, nosotros charlamos con Miguel Oliva, el flamante jefe de la policía, porque estuvo acá hace 25 años, en una dependencia que está muy cerquita de este canal, y nos dijo que sí, indiscutiblemente hay mucho trabajo por hacer, pero que bueno, el compromiso, más o menos como usted decía, es tratar de ayornarse a los tiempos que corren en materia delictiva. Oscar, acá me, bueno, yo soy víctima también, me intentaron el teléfono, ¿dónde queda la audiencia para el próximo día miércoles? Preguntan acá. En el Colegio de Abogados de Rosario, en Calle Oroño, o pueden mandar un correo, pueden ir presencial, con gusto lo vamos a recibir para poder participar de las audiencias, y si no, si quieren hacerlo de manera presencial, tienen que mandar un correo a observatoriovictimas.gob.ar Ahí tenemos un banner, ¿estamos viendo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Audiencia pública, virtual, semipresencial, miércoles 28, ahí está, en el Colegio de Abogados, en Rosario. Bueno, ahí está entonces la inscripción. Ahí está, observatoriovictimas.gob.ar. Perfecto, gracias producción. Y va a haber una nutrida agenda de exposiciones, con especialistas, vuelvo a insistir, de otras jurisdicciones de la Argentina, y con especialistas incluso a nivel internacional, tratando, bueno, de no siempre estar a la retaguardia. Claro, atrás, llegando atrás, no sirve nada llegar atrás. Efectivamente. Así que la verdad que, bueno, con expectativa y agradecerle por insistir al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Blanco, con el que hemos abordado esta modalidad, que creo que es enriquecedora. Más allá de partidos políticos, claramente el proyecto es uno solo, que es el servicio para la gente. Eso es lo que decía, yo lo menciono, porque Ezequiel Lowen, que es el coordinador de la Asociación de Víctimas de Delitos contra la Inseguridad, y él decía, basta de tirarse con los muertos, construyamos políticas públicas que nos permitan resolver los problemas de una sociedad que la está reclamando y con legítima justicia se las demanda a ustedes. A todos los niveles de gobierno y a todos los poderes, bueno, nosotros estamos trabajando por lo menos para aportar nuestro granito de arena. Gracias, diputada, por su visita aquí en Canal 12, es muy amable. No, gracias a vos y un enorme placer estar en contacto con el canal y los televidentes del mismo. Oscar Cachi Martínez, en vivo, la presencia aquí por un tema que se necesita claramente del ciberdelito, cómo se ha ayornado, cómo se ha acrecentado este tipo de delitos, lamentablemente, en la República Argentina. En vivo aquí el diputado sobre la convocatoria para la audiencia pública del próximo día miércoles en la ciudad de Rosario.